El amor a nuestra Virgen Morena lo llevamos en el corazón. Vive este fervor con el libro Felicidad de México. Una bella edición sobre la coronación de la Virgen de Guadalupe. Además, una medalla de regalo con la imagen de la Virgen y el Papa Juan Pablo II. Adquiere ya esta edición limitada por sólo 79 pesos en puestos de revistas y tiendas de autoservicio.